No me estás por la managra, no me sigas conmigo, no me estás sin ti. No llego a ver las buenas dudas que tienen la gente, que me iluminan la vida. No sogarán mis dedos, pero no olvido que la vida se ama. Quiero ver la brisa de sol por las mañanas. Quiero ver la brisa de sol por las mañanas. No quiero un sol, no quiero un sol que me acompañe. La mano siempre se ve, tirando todos los manos. Hoy, abrimos y abrimos para encontrarte que en este mundo perdido, salguen nuevos caminos. No me estás por la managra, no me sigas conmigo, no me sigas conmigo, no me sigas conmigo. Quiero ver la brisa de sol por las mañanas. No quiero un sol, no quiero un sol que me acompañe. No quiero un sol, no me sigas conmigo, no me sigas conmigo. No quiero un sol, 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 no me sigas conmigo. Me sigas conmigo. Gracias.